¡Suscríbete! 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 Es una mujer de asunto por nosotros Pero te has equivocado, no te estuve enamorado No me pido, no me pido, no me pido Si me llamo, me riste Sin la chumada Sin la chumada Sin la chumada Me llamo, me riste Sin la chumada Sin la chumada Agustín Sin la chumada Sin la chumada Por la vez Sin la chumada 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 Sin la chumada